Ahora por las 1 y 7 Don Santiago Rosa es un conocido técnico del sector aeronáutico pero también un hombre que incursiona en la política es el presidente del movimiento sector aeronáutico con Leonel Bienvenido Don Santiago, buenos días Buenos días Don Freddy Aprovecho para reiterar mi respeto a este equipo en donde me siento como en casa normalmente usted sabe bien que más que político tratamos de hacer un aporte constructivo porque nos desenvolvemos en una actividad que juega un papel vital para lo que es un eje de la economía dominicana como es el turismo sin embargo haríamos un muy flaco servicio y algunas cuestiones no las llamamos por su nombre entonces nos manifestamos a la disposición de ustedes para llevar a la ciudadanía nuestras inquietudes y por qué no decirlo, nuestras propuestas aprovechando que hay recién designado un nuevo director del Instituto Dominicano de Aviación Civil y nuevas autoridades igualmente en las otras dependencias del sistema de aviación civil de la República Dominicana Dios Santiago, hay un tema que se apareció, no de repente pero está ahí y está con mucha presencia el sonado contrato de cielo abierto de Estados Unidos República Dominicana realmente eso hasta qué grado nos beneficia porque hay gente que dice que también nos perjudica realmente lo que nosotros planteamos desde un principio que ese acuerdo debió de haber sido socializado con todos los actores del sector sabemos que la aviación civil confluyen diferentes intereses y algunos de ellos inclusive contradictorios lo que debe de primar siempre es el interés del pasajero del usuario, que es quien paga la actividad el dueño de la actividad es el usuario y por qué no decirlo quien pone aparte del dinero pone, es decir, en juego su bien más preciado, que es la vida entonces la actividad debe de ser por un lado segura por el otro lado debe de ser competitiva un acuerdo de servicios aéreos entre dos estados es lo que normalmente define el marco de intercambio entre esos dos estados en el caso específico de los Estados Unidos se le ha llamado acuerdo de cielo abierto en todo momento hemos planteado que un acuerdo no puede ser un contrato de adhesión de una parte hacia la otra sino que debe de reflejar los intereses de ambas partes desenvueltas y en el caso puntual de este acuerdo de servicios aéreos o de cielos abiertos entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América varios sectores han manifestado su preocupación por entender que de una u otra manera se ven lesionados sus intereses digamos por un lado empresarios aéreos de la República Dominicana y por qué no decirlo inclusive la misma parte prestadora de servicios aeroportuarios ve cómo se relegan determinados principios que son netamente comerciales como es por ejemplo el que las líneas aéreas se puedan brindar su propio servicio en tierra entonces yo creo que de una u otra manera eso afecta afecta un régimen de concesión en unos casos que son los aeropuertos que pertenecen al Estado Dominicano o de los aeropuertos privados puntualmente Punta Cana Las Romanas y Santiago o que de una u otra manera un acuerdo que firme el Estado está lesionando una parte que es netamente comercial Don Santiago este es un acuerdo que lo escuchamos que se estaba debatiendo desde la gestión pasada del presidente Danilo Medina y que se ayudó bastante se discutió y posteriormente recibió una decisión favorable del Tribunal Constitucional porque dada la naturaleza del acuerdo tenía que ir allí parte de lo que se nos ha dicho a nosotros los ciudadanos que no tenemos un conocimiento técnico en la materia es que esto va a favorecer al usuario en razón de que pueden conseguir vuelos a costos más bajos todos los que compramos vuelos sabemos que aquí el problema que tenemos grave son las tasas aéreas los impuestos que se cobran este tipo de acuerdos pudiera beneficiar al usuario en ese sentido nosotros quisiéramos y abogamos porque así sea apreciada Wendy sin embargo recorremos que hay un tema de competitividad que de una u otra manera viene reducido o limitado por un lado por como bien usted señala por las tasas tenemos impuestos de salida tenemos tasas aeroportuarias tenemos tasas aeronáuticas tenemos igualmente un precio del combustible que fluctúa bastante y eso es lo que va a determinar la competitividad o no de la tarifa aérea pero por el otro lado también está el hecho de que la autoridad que está llamada a velar por la facilitación al transporte aéreo que es la junta de aviación civil sea capaz de garantizar el interés de su pasajero en otros lugares nosotros vemos como los pasajeros se organizan en asociaciones de usuarios y empujan exigen lo que es tarifas accesibles por ejemplo cada vez vemos mucho más limitado el tema del equipaje con el que el pasajero puede viajar cobran hasta la maleta de mano en muchos sitios hasta la de mano imagínense sin embargo sin querer que esto parezca peyorativo es decir los haidianos exigen su derecho a ese respecto igualmente en otras latitudes ustedes todos han tenido la oportunidad de viajar con una línea aérea desde Santo Domingo a cualquier punto de los Estados Unidos y sin embargo esa misma línea aérea cuando usted la utiliza desde Estados Unidos por ejemplo hacia Europa o hacia cualquier otro destino se da cuenta de la diferencia del trato al pasajero en sentido general entonces esperamos que este acuerdo de servicios aéreos propicie muchas más opciones este acuerdo de cielos abiertos más opciones que la competencia igualmente permita que el pasajero salga beneficiado y beneficiado no nada más en lo económico porque queremos más líneas aéreas pero queremos más líneas aéreas seguras porque lo fundamental en la aviación civil no es necesariamente un tema de económico sino de que sea segura a propósito a propósito de líneas aéreas seguras el papel o parte del papel del IDAC es garantizar las operaciones la seguridad de las operaciones aéreas nosotros tenemos varias aerolíneas dominicanas creo que hay como cinco aerolíneas hay un proceso de crecimiento extraordinario ¿qué tan seguras son las operaciones aéreas dominicanas? primero yo entiendo que nuestro sistema de aviación es un sistema de aviación robusto la aviación como todos sabemos es una de las actividades más reguladas más normadas pero igualmente recorremos que el sistema de aviación como tal está comprendido o normado por el convenio de Chicago y el convenio de Chicago está complementado por 19 anexos tres de estos anexos tienen un peso muy fundamental en lo que tiene que ver con la seguridad operacional que son los que dan al traste con la llamada categoría con que los Estados Unidos categorizan los estados como categoría 1 que cumple o como categoría 2 que no cumple pero igualmente la Unión Europea tiene una llamada lista negra e igualmente la Organización de Aviación Civil Internacional que debería de ser la actividad que rija a todos los estados a nosotros a Estados Unidos a la Unión Europea a todos tiene un programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional los tres anexos en que normalmente se basan los Estados Unidos son el anexo 1 que tiene que ver con la licencia al personal el anexo 6 que tiene que ver con las operaciones es decir con las líneas aéreas y el anexo 8 que tiene que ver con la aeronavegabilidad es decir la parte mecánica con que funcionan las aeronaves yo entiendo que el estado ha hecho un esfuerzo extraordinario y aquí viene la parte que decía en la parte introductoria de que yo haría un flaco servicio no solamente a la actividad sino a los usuarios y a la nación si algunas cuestiones las escondieran el país se vio a punto de perder la categoría 1 y nosotros de una manera muy proactiva lo señalamos en anteriores intervenciones y no solamente nosotros sino es decir en la aviación hay luces naranjas luces rojas que se van prendiendo que alertan normalmente de si el sistema es seguro o no es seguro a esa pregunta iba Santiago para perder una categoría como esa que error debería cometer el país en mi criterio hubo un desmantelamiento sin sentido de una estructura técnica que demostró ser funcional sobre la base de la retaliación política de un personal que no es en lo más mínimo político es decir el técnico del sector aeronáutico su principal compromiso bueno don Freddy lo señalaba yo presido un movimiento de apoyo al doctor Leonel Fernández sin embargo nunca he venido aquí a el tema de la aviación civil reducirlo al debate político porque la aviación civil es una actividad estrechamente ligada a la preservación de la vida humana muy delicada entonces no puede uno bajo ningún concepto reducir ni la aviación civil ni la educación ni la salud pública ni los aspectos de la seguridad ciudadana al debate cotidiano político es decir yo creo que una actividad como esa amerita de que todos los actores del sector independientemente de banderías políticos actúen en una misma dirección y yo creo que estamos en un muy buen momento me he extendido en la respuesta creo que estamos en un muy buen momento para que atono con la próxima asamblea de la organización de aviación civil internacional que habrá de ser el próximo año con la instauración de nuevas autoridades trabajar en un plan integral de desarrollo de la aviación civil dominicana cuando hablaba de los 19 anexos que componen el convenio que complementan el convenio en Chicago hay que señalar que el instituto dominicano de aviación civil es responsable de 16 de esos anexos y eso va desde el reglamento del aire la provisión de los servicios de tránsito aéreo la comunicación navegación y vigilancia los servicios de búsqueda y rescate los servicios de información aeronáutica todo eso es responsabilidad del instituto dominicano de aviación civil déjame hacerle otra cosita Isabel perdón nunca se había visto el mejor momento ahora la aviación civil a mí me gustaría que sea usted es el técnico yo soy aquí pero el problema es que de una u otra manera yo fui parte de una gestión y no quisiera caer en modestia pero yo creo que los indicadores de la organización de aviación civil internacional hablan bastante claro cuando nos correspondió a nosotros pues nosotros fuimos uno de tan sólo 14 países que teníamos más de un 90% de nivel de implementación efectiva es decir según el programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional y nunca tuvo un juego el que la república dominicana perdiera la categoría la república dominicana era un socio estratégico de la organización perdón de la administración federal y aviación de los estados unidos y un referente regional nosotros no quisiéramos reducir el debate a cuando se actuó mejor o cuando se actúa peor pero antes de que se vaya de ese tema antes de la pregunta de Salvador porque está muy conectada a la de Maio Vanell deberíamos trabajar entonces para que el personal de la aviación civil sea un personal protegido el personal técnico protegido quizá ver un perfil diferente para el que va a dirigir el IDA para las personas que van a manejar todos que tiene que ver con la seguridad de las operaciones aéreas y con las políticas de la navegación de la República Dominicana que ustedes plantean más o menos que pudiéramos variar de las condiciones que existen actualmente el actual director de aviación civil es una persona que viene precedida de una bien ganada fama es del sector verdad entiendo que es piloto privado sin embargo yo me permitiría darle a él un último consejo sin pagar y es esa condición de liderazgo que le da el hecho de dirigir la institución de más peso no quiero decir con esto que las demás no tienen peso por ejemplo el cuerpo especializado en seguridad de la aviación civil que es la responsable de la protección de la aviación contra actos de interferencia ilícita está siendo manejado por un oficial al que todos le conferimos mucha competencia e igualmente ha mantenido una estructura técnica a lo largo de los años bastante eficaz bastante eficiente e igualmente quien dirige la junta de aviación civil viene de haber agotado cuatro años al frente del instituto dominicano de aviación civil entonces que es lo que sugerimos José María Don Freddy distinguidos amigos es que se trabaje en ese plan integral de desarrollo de la aviación civil dominicana en donde se tome en consideración o que los pilares de ese plan sean por un lado recursos humanos competentes en los cuales el estado dominicano invierte cuantiosísimos recursos nosotros tenemos lo mejor dicho el instituto dominicano de aviación civil cuenta con técnicos muy competentes que inclusive los utiliza la organización de aviación civil internacional para auditar los sistemas de aviación de otros países es decir pero igualmente pudiéramos decir se tiene que trabajar en la parte de la infraestructura se tiene que trabajar en la parte de la es decir de la tecnología se tiene que trabajar igualmente con un enfoque proactivo y por qué no decirlo prácticamente hasta con un enfoque predictivo porque cada vez son mayor la cantidad de vuelos y mayor la cantidad de pasajeros que se desplazan a nivel mundial es decir apenas cuatro años atrás que yo dejé la institución se hablaba de siete mil millones de pasajeros a transportarse al dos mil treinta y cinco ya ahora recientemente me estaba revisando unos números ahí de una conferencia de una organización y se está hablando de ocho mil millones de pasajeros a nivel global a nivel global correcto entonces estamos hablando de un salto cuántico en la cantidad de pasajeros eso lo permite por un lado la accesibilidad de la cual se ha hablado mucho pero en lo que más se tiene que trabajar el enfoque mayor que se debe poner es en la parte de la seguridad de las operaciones porque créanme señores todos ustedes recuerdan el accidente aquel famoso de Tenerife pero para traerlo más al patio el accidente de nosotros de Puerto Plata es decir en el que murieron doscientos y algo de turistas alemanes eso prácticamente fue la última pala de tierra al turismo en Puerto Plata así mismo lo fue en España España no vino a tener números positivos en lo que tiene que ver con el crecimiento del turismo hasta el año mil novecientos noventa y dos que tuvieron dos eventos grandes como las olimpíadas de Barcelona y la feria mundial de comercio de Sevilla entonces es decir tengo nueva vez que señalar lo siguiente no puedo dejar de llamar la atención con respecto al tema de ser crítico en determinadas cuestiones que entiendo que ameritan ser mejoradas señor Santiago tuve la oportunidad de acudir a una visita guiada a un centro de la institución que estaba postado en el aeropuerto y nos señalaron una calidad técnica que había allí instalada tenemos nosotros los suficientes recursos y se destinan los suficientes recursos para entrenar jóvenes nuevos que tengan la inquietud de ser controladores aéreos de ser de trabajar en el sistema o necesitamos allí una mirada un poquito más de cerca yo creo que los recursos tanto como usted señala los recursos la infraestructura está los recursos económicos igualmente inclusive vimos como recientemente fue caso de escándalo que yo nunca había visto la institución sonando tanto el de unos semáforos reguladores es decir de donde se tomaron 1200 millones de pesos que correspondían al Instituto Dominicano de Aviación Civil para destinarlo a eso y sabemos los recursos estatales pertenecen al Estado y nunca vamos a poner usted no puede satisfacer tanto a una actividad al punto tal de sacrificar otros yo creo que es muy importante lo que tiene que ver con los semáforos pero recorremos que las tasas aeronáuticas tienen un principio según el documento 9082 una tasa se establece para ser reinvertida en la actividad que la genera y sabemos de necesidades muy puntuales que tiene el Instituto Dominicano de Aviación Civil pantallas vencidas parte del entrenamiento de ese personal un recurso humano que se ha ido envejeciendo cualquier controlador tiene 20 30 años todavía en servicio y se motiva no suficiente a nuestros jóvenes sobre esa carrera porque yo creo que hay algo de desconocimiento no creo que los jóvenes sepan mucho lo que significa ser controlador aéreo controlador aéreo y los recursos que le genera se motiva lo suficiente bueno nosotros sometimos dando nosotros a la Organización de Aviación Civil Internacional una nota de estudio en la cual hablábamos del impacto de la capacitación a nivel aeronáutico y una de las cuestiones que planteábamos era eso ir a los diferentes institutos superiores a las universidades para captar un personal con un perfil adecuado no solamente como controlador aéreo porque yo entiendo que en ese renglón de una u otra manera la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas cuenta con la carrera y el país está pudiera decirse adecuadamente completo sin embargo hay otras disciplinas el Instituto Dominicano de Aviación Civil no puede generar nada más para su propia necesidad dentro de la ley está por un lado ser un regulador pero ser igualmente un facilitador usted no puede exigirle a un usuario a una línea aérea a un taller de mecánica a una escuela de aviación si usted no provee los técnicos los profesionales competentes para esa actividad entonces parte del fomento debería de ser eso los fondos que se generan en el Instituto Dominicano de Aviación Civil utilizarlo prioritariamente no solamente para lo que tiene que ver con regular a la actividad sino para fomentar el desarrollo de la actividad también bien ahora por las 1 y 7 en el Instituto Dominicano de la actividad